No vale todo para reducir las emisiones de CO2, señorías. España debe apostar por la soberanía energética. No podemos estar cerrando las centrales térmicas en España, enviando al paro a miles de familias, mientras compramos energía a Marruecos, producida con carbón. Invertamos, por lo tanto, en energías inagotables, fotovoltaica, eólica, hidráulica y también nuclear. Los fondos climáticos debemos utilizarlos para repoblar España, para llevar a cabo por fin la interconexión de todas las cuencas, para inundar de regadío a la España sedienta y para crear un gran sumidero de CO2 para, en definitiva, enriquecer a millones de españoles. Para lograr la soberanía energética... La soberanía energética... La soberanía energética... Nuestra soberanía energética... Nuestra soberanía energética... Repetimos que España tiene que volver al máximo grado de soberanía posible. Y ustedes se ríen, se ríen y dicen ah, quieren ustedes volver a la autarquía, ah, quieren ustedes... Es evidente que no, es evidente que no. Lo que queremos es que las medidas que se adopten, se adopten con sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!